Me voy directo a la voz de aquellos que no tienen voz, Rafael Ventura sin censura, con él, Hanoi Vargas. Señores, hablando de lenguaje corporal y de mensaje subliminal, ¿por qué es que me ponen a mí a presentar a Ventura? No sabemos esto. El único programa que no tiene censura y por eso tenemos... Pero si te sientes mal, podemos cambiarlo, ¿eh? Un orgullo para mí. No, está bien. Mira, yo me recuerdo de Calimán que dijo... Solín, no me duele que me hayas mentido, sino que no volveré a creer en ti. Calimán. De lo que una gente tiene que cuidar más es su credibilidad, porque después que se pierde, es muy difícil volver otra vez a adquirirla. Vamos a ver esto que yo dije antes de ayer. El doctor vuelte para mañana, si no quieres. Haremos con los ateos. Lo que pasa es que Ventura se procura. Espérate, espérate. A mí me dejó con la boca abierta la denuncia de Chanel Rosa, director de los Servicios Nacionales de Salud, que dice que un médico dejó una operación en una de las... ¿Qué? En una de las maternidades, por mitad, para atender una consulta personal de él. ¡Madre mía! ¡Y que la paciente murió! ¡Pero eso es crimen de primera! ¡Pero totalmente! ¡Eso no merece una sanción! ¡Eso es que sometemos a la justicia! ¡Eso es penal! ¡Eso es penal! ¿Por qué es que hay un crimen? ¡Señor! ¡Eso no solamente violó el juramento hipocrático, sino la ley! Mira, ahora se hace una investigación, el secretario, el ministro de Salud Pública dice que fue en una clínica privada de Laguna Salada, donde ocurrió el hecho, y lo están investigando, pero alguien del nivel y la estatura de Chanel Rosa debe de investigar antes de hablar, porque la gente da lo que él dice como bueno y válido, porque muchas veces es mejor no decir nada. Usted es dueño de su silencio y esclavo de lo que dice. ¡Es así! Entonces, ahora se ha demostrado que no es como él lo dice, entonces, ¿cómo uno cree ya en esa persona? Ese es el problema de Calimán cuando hacía la analogía. ¡Claro! No me duele que me hayas mentido, sino que no volveré a creer en ti. ¡Eso es lo que duele, verdaderamente! ¡Eso se lo digo yo a Chanel Rosa también! Eso lo que demuestra además también es que por muy ministro que sea, por muy funcionario del gobierno, no necesariamente tienen la verdad absoluta, y que nosotros siempre vamos a tener que dudar, porque eso nos va a acercar más a la realidad. Pero yo puse mi video, porque yo digo, si es así, yo analizo el hecho, si es así, es un crimen. No es que yo digo que es así, porque él hizo la denuncia y la hizo responsablemente. Ahora, si es como él dice, entonces eso es un crimen, y ese médico debe de estar preso, y él es el cuarto recelado. Entonces, por eso fue que lo puse, lo mío, porque de una vez esta civilización... Por otro lado, me quiero referir a que este país se está convirtiendo en el zafacón de Latinoamérica. ¿Zafacón de Latinoamérica? No entiendo. En el zafacón de Latinoamérica. No entiendo. Oye, pero aquí se están haciendo una serie de acuerdos, quitándole visa a países. Mira, ¿por qué un país le pone el requisito de visa a otro país? ¿Y por qué hay países que pueden ingresar a otros sin visa? Por ejemplo, en Estados Unidos, los países que están en mejor condiciones que ellos, no es necesario visa, porque usted no vaya a un país a vivir peor que donde usted vive en el suyo. Entonces, esos pueden entrar sin visa. Ahora, los que viven peor que él, y que tienen un índice de criminalidad y todo, que los que pueden irse a quedar a ese país, le ponen el requisito de la visa para filtrarlo. ¿A Haití nos exige visa a nosotros? ¿Eh? ¿A Haití nos exige visa a nosotros? Yo digo a Haití y tengo que buscar una visa. Pero hoy en Salvador y en Nicaragua y... Bueno, por eso lo hace Haití, porque Haití le quita la visa a los dominicanos y Viguro va a coger para Haití. Pero hay un más que usted va ahí para ahorrar la visa. Yo estaba en la frontera y me han dicho, ¿usted quiere pasar? ¿Sabes que fuimos Haití y contraté con la visa americana? Yo entré con la visa americana, cuando fuimos allá. Hay muchísimos países que pueden ingresar a Estados Unidos sin visa. Hice un show yo en Brasil, contó porque me quería cobrar 500 dólares por un taxi. ¿Cómo? Había un día a Haití, le hice un show yo ahí, se importaba. Yo nací un día para morirme en otro. Cuando yo veo que me ultrajan, no, pero en Haití tienes que tener cuidado. Como realmente complace. Te complace cuando viene a ver. Cuando viene a ver. No hay ley ni hay nada. O te tiran un vudú cuando viene aquí, queda pataleando. Mira. Entonces, este país que está... Mira, por ejemplo, esa parte de relaciones con Honduras. ¿Qué dominicano va a ir de turistas para Honduras? ¿O para Salvador? ¿Qué negocio podemos hacer con ese país? La mara salvatrucha, hermano. Cuidado con eso. Pero esta vaina de Miguel Vargas ahora le ha quitado ni que la avisa. Oye, lo que esté lleno de maras y de vainas, aquí demasiado desgracia en este país para traer de otro país también. ¿Qué importación? Cuando viene a veces nos llena esta vaina de maras y tú lo jodido, tenemos que irnos de aquí. Mira cómo es que está. Vamos, vamos, para que la gente ve con qué país que estamos negociando. No, esa vaina es indúo loco. El asunto que te pidió. No, mira, 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 mira. Esa gente no soporta como están viviendo en su país. Están yendo en caravanas para Estados Unidos. Pero si coge y le quita la avisa de aquí, en vez de explotar ahí la olla de presión, lo que hace que la válvula de escape coge para otro país. Y sobre todo, la mayoría de los que se van es lo peor. Entonces, nosotros nos vamos a convertir en unos receptores de delincuentes de América Central, de Centroamérica. No puede ser. En un zafacón de América. No puede ser. Porque tenemos que ver qué país que estamos construyendo. Porque si no, no estamos construyendo una nación, sino destruyéndola. Continuamos. Zafacón latinoamericano, dice usted.